A llover sobre este lugar Sediento estoy de ti Venís hacia hoy la sed que hay en mí Lléname de ti Ven que necesito que refresques mi interior Ven, te quiero más de ti Haz de gozar mi copa hasta sentir Tu presencia estrella siendo mi interior Ven y tócame Y abrázame, envuélveme en ti, Señor Tu lluvia está cayendo Tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando Tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre ti Ven, te quiero más de ti Haz de gozar mi copa hasta sentir Tu presencia estrella siendo mi interior Ven y tócame Y abrázame, envuélveme en ti, Señor Tu lluvia está cayendo Tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando Tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Tu lluvia está cayendo Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Tu lluvia cae, tu gloria 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 sobre mí. Tu gloria sobre mí.